Bienvenida a Familia Nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, te voy a invitar a esta fogata de historias, platicando de un tema que para muchos de ustedes es un tema muy escabroso, pero creo que para el resto, es un tema que más allá de lo escabroso, es un tema que consideran con peligro. Así es que, el día de hoy, hablaremos acerca de demonios. Encuentros con el mal, y encuentros con estas entidades, que muy probablemente, si te los llegaras a topar, harían un antes y un después en tu vida, pero no para bien. Y si me lo permites, quiero comenzar contándote la historia de la casa donde habitaba el diablo. Resulta que Agatha es una niña muy sensible. Agatha tiene una muy bonita relación con su mamá, pero hay una situación, digamos, escabrosa. Su mamá es madre soltera, no sé exactamente las circunstancias por las cuales ya no está con su papá, pero ya tiene varios años con Agatha. Agatha es apenas una niña de nueve años, y es una chica muy inteligente. Le gusta meditar las cosas, piensa mucho en torno a las pequeñas cosas que va aprendiendo en el día a día. Es muy intelectual. Pero también hay una cuestión. Pasa mucho tiempo sola. No tiene tan buena orientación. Mamá está dedicada al trabajo. Mamá necesita traer cosas para la casa para poder mantener a las dos. Y hay algo que Agatha no sabe cómo explicar. Y es que ella es sensible ante ciertas cosas que parece que no todos pueden percibir. Hay una segunda circunstancia en la vida de Agatha que parecería que es algo positivo si no es por las circunstancias que ocurrieron en este lugar. Y es que muy cerca de la casa de Agatha y su mamá viven unos tíos, unos tíos ya mayores. De hecho, el tío que vamos a ponerle de nombre Alfonso, el tío Alfonso, es una persona muy linda, muy buena, y está en su segundo matrimonio. Él había enviudado joven y en este segundo matrimonio se encontró con la hermana mayor de la mamá de Agatha. Entonces, estos tíos que son unas personas dulces, que son unas personas cercanas, viven cerca de la casa. Y justamente en esa casa en la que están viviendo, la acaban de adquirir hace apenas un año. Para Agatha era algo muy alegre, era algo muy feliz. E iba a tener la oportunidad de ver a esos tíos, iba a tener la oportunidad de ya no pasar tanto tiempo sola. Sin embargo, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas desde que pisaron ese lugar. Dice Agatha que a sus escasos nueve años, cuando pisó ese lugar, hubo una idea que se le vino a la cabeza que ya nunca se le salió. Y le hacía llorar instantáneamente. Mamá va a morir. Mamá va a morir. Y la idea no se podía salir de su cabeza. Se iba a dormir y en medio de la madrugada se levantaba y se levantaba asustada porque la idea le cruzaba por la cabeza. Y esa idea hacía que se sintiera mal, que se sintiera sola, que se sintiera con mucho dolor. Porque aparte había una situación, parecía que no era la idea de que simplemente partiera la mamá a otro estado de vida, parecía que incluía dolor, que incluían cosas bastante desagradables. Y para una niña de nueve años, ¿cómo va a manejar eso? Agatha nunca le contó a su mamá esto. ¿Por qué? Porque su mamá ya tiene suficientes preocupaciones. Y Agatha es una niña muy prudente. Agatha es una niña que tiene bastante empatía. Agatha sigue yendo a la casa de sus tíos en repetidas ocasiones. Ella no sabe que en esa casa habita el demonio. Eso lo va a ir aprendiendo. Hay un camino justo detrás de la casa de sus tíos. Un camino que si le tomaras una fotografía sería una fotografía maravillosa. Detrás de la casa de ellos, un camino de tierra justo en medio de dos maizales. Es algo precioso. Cuando es un atardecer, si lo estás viendo desde la ventana, tienes ahí para una fotografía un cuadro, algo hermoso. Pero hay algo que Agatha le pasa cuando pisa cerca de ese lugar. Su corazón le dice que está en peligro. Su corazón le dice que dentro del maizal habita un monstruo. Y que si ella se llega a tardar mucho en el camino, ese monstruo la va a devorar. Y esto parece un juego de niños. ¿Por qué? Pues la imaginación de un niño. La idea de la pérdida de su mamá. La idea de este tipo de cosas. Te vas a dar cuenta más adelante que esto no es un juego. Esto no es la imaginación de Agatha. Esto es la sensibilidad que de alguna manera ya desarrolló sin saberlo. Y que le hacía percibir cosas que los demás no podían. Esa casa tenía un pasado muy oscuro. Un pasado turbio. Nadie lo conocía. En la casa había vivido durante varias décadas un brujo. Y era en esa casa donde él hacía sus trabajos de magia más oscura. Diferentes zonas del lugar las utilizó para traer invocaciones. Y hay algo. Algo que se trajo de las profundidades del infierno que está viviendo en ese lugar. Porque de repente, un día, Agatha no se enteró. Esto se va a enterar mucho tiempo después. Un día, llegó su tía, una señora ya mayor. Llega a la casa. Y ve a su esposo sentado en una silla. Solo hay algo extraño. Algo que hace que la tía de Agatha casi se infarte al instante. El tío tiene un cuchillo en la mano. Y lo está presionando con fuerzas contra su propio cuello. El señor, su rostro está desencajado. Está como si estuviera en un tipo de trance. Con la boca abierta. Cuando lo ve la tía, se acerca lentamente. Y le dice, Esteban. Esteban. ¿Qué haces? Y él le empieza a ver. Y el cuchillo se empieza a presionar más al punto que lo lastima. Y le está viendo y dice, no sé. No sé qué estoy haciendo. Y en algún momento parece que él recobra como la compostura o el control del cuerpo. Porque suelta el cuchillo, se le queda viendo. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y ve la sangre, ve el cuchillo. Y dice, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Y la señora le dice, eras tú cuando llegué. Estabas haciendo lo que ya describí hace un momento. Y entonces le dice, me hiciste algo, me hiciste algo. Y la señora lo que creyó era que él estaba teniendo lamentablemente un momento de demencia. Dos días después, lo encontraron colgado dentro de la casa. Una persona completamente sana. Una persona que jamás había estado en depresión. Una persona que no había tenido nunca una situación en la cual diera indicios de que iba a tomar ese tipo de decisiones. En esa casa vivía algo. Porque cuando empiezan a indagar el pasado de la casa, se dan cuenta que no son los primeros después del grupo que viven ahí. Y no son las primeras personas que se suscriben de esta vida. Hay algo en esa casa. Y lamentablemente Agatha se enteró de la manera más horrible. Resulta que su mamá, a raíz de la muerte del esposo, pasa mucho tiempo con su hermana. Y un día, Agatha se levanta y siente que ese día va a ser el infierno. Le dice a su mamá que por favor no se vaya de la casa. Que por favor se quede con ella. La mamá tenía que ir a trabajar. El problema es que cerca de las ocho de la noche, un grupo de policías, encompañado de la tía, llegan por Agatha. Habían encontrado a la mamá en el camino de los maizales. Y la mamá ya había partido. Heridas de arma blanca. Dicen que la señora se hizo daño. Igual que el tío, nunca habían tenido indicios de hacer algo. Pero parece que en esa casa, algo trajeron del infierno. Algún portal abrieron. Alguna puerta al más allá. Y una entidad oscura estás ahí. Y si tienes la maldita mala suerte de llegar y quedarte en ese lugar. Algo va a orillarte a que tomes malas decisiones. ¿Sabes por qué dicen que no existe magia buena? Porque la magia blanca, que es la que creen que es la magia buena, es la más peligrosa de todas. Permíteme contarte esta historia. Que le sucedió a una niña de apenas 10 años. Estela era una niña que vivía en una familia común. Una familia clase media. Papás trabajadores. Y ella a sus 10 años se dio cuenta que tenía un don. Se dio cuenta de la manera más extraña. Ella tenía algo muy raro que pasaba en su cuerpo, en su ser, tal vez con su energía. Y es que cuando tocaba a alguien, si esa persona tenía algún tipo de dolencia, ella absorbía la dolencia, la persona se sentía bien, pero ella empezaba a sentirse mal. Si te dolía la cabeza, si te tocaba la mano, ibas a sentir como poco a poco se te quitaba el dolor. Y si volteabas a ver a la niña, ibas a ver como poco a poco se iba tocando la cabeza y le iba a doler mucho. Tal vez porque tomaba las cosas de los adultos. Y los adultos con un cuerpo mucho más grande, con otro tipo de dolencias distintas a las de un niño. Tal vez eso provocaba que pareciera que le daba hasta 3 o 4 veces más grande el dolor que lo que le pasaba a cualquier persona. Llegó un momento en el que eso generó dos cosas. Se pudieran ver como positivas, pero no lo fueron. La primera es que ella generó como un tipo de umbral ante el dolor. Ya no cualquier cosa era suficiente para que le generara dolor. Por otro lado, para ella, que no dimensionaba el peligro en el que estaba, se puso a jugar. Y para ella era un juego de repente ver a una persona que decía que le dolía algo, se acercaba, la tocaba, se quedaba unos segundos ahí. Y después la persona empezaba a decir, ¿cómo ya no me duele nada? Y a ella ya lograba soportar bastante. Entonces le gustaba ver esas reacciones y se transformó en un juego. La familia lo sabía, pero no se lo decían a nadie. Son cosas que si expresas te van a creer loco. Así es que nunca se lo dijeron a nadie. Pero le decían mucho. Estela, por favor no juegues con eso. No sabemos qué es, no sabemos cómo funciona y te puedes hacer daño. Por favor no hagas eso. La niña no escuchó consejos. La niña para ella era un juego. Para ella había nacido así. Tenía ese tipo de don, energía o veto a saber como lo quieras llamar. Pero ¿quién sabe con quién tuvo contacto? Porque te voy a contar lo que le pasó un día. Un día que llegó del colegio. Llegó muy extraña. Venía volteando hacia abajo. El cabello lo tenía todo revuelto. Y al caminar arrastraba los pies. Su mamá le dijo, Estela, ¿estás bien? Y la niña por lo bajo, sin voltearla a ver a los ojos, nada más empezó a hacer. Y se fue. La mamá se le hizo muy extraño. Esta niña es una niña desenvuelta. Es una niña que platica mucho. Pero no es una niña maliciosa. O que juegue con cosas que pongan nerviosos a los demás. Al contrario. Su juego es aliviarlos. La mamá vio ese comportamiento muy raro. Al final es una niña. Le da un poquito su espacio. Cuando vienen a comer. Nota que tiene la mirada como perdida. Como oída. Y aunque le hablan. Voltea pero está viendo a la nada. Su mirada no enfoca. Es raro. Y le dice, Hija, ¿te sientes bien? Y la niña sonríe. Se le queda viendo. Y voltea otra vez hacia abajo. Este acto hace que la mamá se sienta extraña, desagradable. Siente que todo el cuerpo como le vibró de una manera no buena. Y entonces dice, Hija, si te sigues comportando así, nos vamos a ir a misa todo el fin de semana. Y la niña, en ese momento, cambiando por completo su voz, nada más le dijo, a esos lugares yo no voy a ir. Cuando le dijo eso, se le quedó viendo la mamá porque de su voz surgió la voz de un hombre rasposa, extraño, una voz que no había escuchado, pero una voz llena de malicia. La mamá se le queda viendo. La niña le cruza la mirada y le dice, ¿qué me ves, maldita? Y el resto son majaderías que la mamá nunca le había escuchado. La niña brinca, sale corriendo de la casa. Tienen que perseguirla entre todos. La ayudan varios vecinos. El problema es esto. Es una niña de 10 años. Es una niña muy delgada. Es una niña ágil. Pero no es propiamente fuerte menos contra un adulto. Muchos de sus tíos juegan a agarrarla de la cintura, cargarla, aventarla y volverla a agarrar. Y esta niña necesita dos adultos por brazo para que no los arroje. La niña está como loca diciendo maldiciones por todas partes. Y de repente, en algún momento, voltea los ojos, se desmaya y está otra vez en paz, pero desmayada. La llevan a la casa, la acuestan en un sillón y de repente la niña recupera la conciencia. Y dice, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy en la casa? ¿Por qué no estoy en el colegio? Y entonces le empiezan a decir lo que sucedió y donde le empiezan a contar. Ella empieza a llorar. Dice, se siente muy feo, mamá, se siente muy feo. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te pasó eso? Dice, no, no sé de lo que me estás hablando, pero se siente muy feo, se siente muy feo. A partir de ahí, esta niña es como si dentro de ella estuviera algo haciendo raíces. Entonces, cada cierto tiempo, notan que el comportamiento empieza a ser extraño, pero extraño, muy malévolo. Ya van varias ocasiones en las que ven a la niña que va caminando con la casa. Ya van varias ocasiones en las que ven a esta niña caminando en la casa con un cuchillo. Cuando la ven con eso caminando entre los cuartos, se adelanta el papá y se lo quita y comienza la risa rara. Y se va. Y otra vez regresa ella. Papá, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? Momentos de lagunas mentales una y otra vez. Aunque habían vivido esas cuestiones que tienen que ver con que ella absorbiera algún tipo de enfermedad. Los papás, vuelvo a decir, son personas comunes, aunque tengan una fe, no basan todo en cuestiones espirituales. Creen que la niña de alguna manera tiene algún tipo de delirio o algún tipo de locura. Así es que la llevan con el psiquiatra y el psiquiatra empieza a medicarla. Y de repente la niña empieza a actuar perfectamente bien. Hasta que un día llega una persona y donde llega esa persona, la niña le comienza a gritar, se le avienta encima, le mete la mano en la bolsa y arroja hacia afuera un rosario que traía metido en la bolsa. Donde ven eso, la niña empieza a comportarse como un animal, se tira en el piso y empieza a moverse a cuatro patas por la casa, como si estuviera descontrolada. Ahí entendieron, porque no había dado signos a esa persona que traía nada, ahí entendieron que estaban hablando tal vez de algo más. Siguieron con el tratamiento, pero a la vez comenzaron a buscar. Aunque eran católicos, un hermano de ellos que era cristiano protestante, va y trae un pastor. Pero cuenta la mamá de Estelita que cuando llegó el pastor, la niña fue caminando con él, comportándose como lo hacía siempre. Normal, perfectamente. Y cuando llegó, se puso justo a la altura de su cintura, volteando hacia el piso, empezó a murmurar y al voltear para arriba le dijo algo. Una frase. El pastor se fue corriendo. Cuando lo alcanzó la mamá y platicó con él, resulta que le reveló un secreto de algo que él estaba haciendo en esos momentos que no estaba bien. La niña lo sabía. Eso hizo que trajeran a otro pastor, alguien que sí estaba preparado para este tipo de circunstancias. Esta persona llegó, trajo aceite ungido, trajo personas para que rezaran y comenzaron algo parecido a una liberación, un exorcismo, más una liberación. Y comienzan sus oraciones y la niña empieza a retorcerse, se tiran al piso, empieza a golpetear, entre varios la tienen que agarrar en el piso. Y empieza a bajar la temperatura de la casa y una escena espantosa. Llega un momento en el que la niña ya está tranquila. Y el pastor le dice, no puedo con esto. No sé qué trae adentro, no sé qué demonio es, pero lo que tiene allá adentro no la quiere dejar. Buscan a un exorcista de cierto renombre, no sé si de la región o del país. El exorcista acepta el caso porque le llegan las referencias del pastor. La familia le hace llegar esta situación, pero el pastor habla con él. Y donde ya le habla más detalles de lo que estaba sucediendo, el exorcista pide el permiso, le da el permiso al obispo, llega a la casa y entonces comienzan los ritos de liberación. Durante el exorcismo ocurrieron un montón de cosas. La niña se retorcía, comenzaba a decir un montón de blasfemias. Cada vez que le aventaban agua bendita, la niña empezaba a retorcerse y empezaba a gritar como loca. Pero hubo algo, hubo un momento en el que todos sintieron mucho miedo y el exorcista, aunque era alguien ya experimentado, sabía que se estaba topando tal vez con un ente de un nivel, digamos, muy fuerte. Cuando le empieza a hablar y decirle que se salga de la niña, que esa niña no le pertenece, regresa esa voz como aguardientosa y le dice, la niña es mía, la niña es mía, no me voy a ir. Comienza a reírse y entonces el exorcista le dice, te ordeno que te vayas. En el momento en el que le dice, en el nombre de Dios te ordeno que te vayas y las fórmulas del exorcismo, pero se los dice ya como con más enfático. Empieza a hacer esa risa que ya la mamá había escuchado alguna vez y le había dejado de nervios y al momento de hacer esa risa, la luz se apaga y se escucha la voz de esa cosa que dice, me voy a ir y cuando no estés, voy a regresar. La luz regresa a la casa y la niña está desmayada en el piso. Cada vez que va el sacerdote, la niña no reacciona. Cuando el sacerdote no está, al tiempo empieza a transformarse de manera extraña. Ya al día de hoy han pasado cerca de 15 años de esa situación y mínimo una vez cada dos o tres años necesitan llevarla a exorcismos y liberaciones. ¿A quién tocó para que haya absorbido un demonio dentro de ella? Les voy a contar una historia de un grupo de rock maldito. Esta historia le pasó a René. René es muy fanático de una banda de rock muy conocida por utilizar máscaras y cantar con guturales. Él es muy, muy fanático. Su familia es sumamente religiosa. Él no comparte eso. Tiene un tío que es sacerdote y eso hace que sus papás pasen a veces mucho tiempo en cuestiones de templos. Inclusive, él tiene que estar haciendo trabajos para ayudar a la familia y está pasando mucho tiempo en iglesias. Él no se siente a gusto, no es lo de él. A él le gusta ese grupo de música y hay una situación. Dentro de tres meses va a ir a su ciudad y va a tener un concierto. Sus papás odian que escuche esa música, no soportan que esté escuchando ese tipo de cosas. Antes lo escuchaba en un estéreo, le regalaron unos audífonos. Unos audífonos no muy buenos, pero le tenían prohibido escuchar eso en casa. Cuando él fue y les dijo que quería ir al concierto, se rieron casi en su cara y le dijeron No, por nosotros no vas a ir, ni nuestro permiso, ni nuestro dinero. Él quería ir, pero con tanto ahínco que estaba dispuesto a todo. Así es que comenzó a hacer cosas que no había hecho antes. Comenzó a esforzarse de manera directa en la escuela. Comenzó a hacer labores en casa como nunca los había hecho. Y esa asistencia al tío ahora era religiosamente y si se podía diario, diario. Todo el día se estaba esmerando como en ganar puntos con sus papás. Y lo vieron. Así es que su mamá le dijo de manera directa. Mira René, yo no estoy de acuerdo con que escuches esas cosas. Eso que estás escuchando para mí es malo. Si quieres ir a ese concierto, porque ya vi que estás esforzando por todas partes y también eso no lo puedo hacer a un lado. Yo quiero sentir que antes de ir para allá, porque para mí eso es el mal, quiero que te acerques más a Dios. Y él le dice, pues ¿qué hago? Hay un retiro. Quiero que vayas a ese retiro. Si vas a ese retiro que yo sé que no te gustan, te dejo ir al concierto. René fue, tomó datos, revisó cuando era el retiro y justo era más o menos como una semana antes de que viniera este grupo de las máscaras a su lugar donde él vivía. Va al retiro y en el retiro él está pasándola de manera espantosa. Dice que es la cosa más aburrida, asquerosa que estaba pasando. Él no soportaba a las personas, no soportaba que fueran como con esa forma de ser tan engreídos, sintiéndose los buenos, planteando al resto como los malos. Y él estaba hastiado de estar ahí, pero estaba cumpliendo lo que le pidió su mamá. Llegó un momento en el que había una plática en torno al metal pesado y ese tipo de música. Y decían que era del diablo y que era mala y cosas de ese tipo. Y él directamente se rió, se le salió una carcajada. Cuando se le sale una carcajada, un tipo que estaba llevando este retiro se acerca con él y le dice, ¿por qué? Mucho juego, ¿qué? Le dice, ¿te gusta ese tipo de música? Y él se envalentonó y le dice, sí, es lo que yo escucho. Total, se llevó una regañiza. Y en ese rato de la regañiza, con tal de que se callara ese señor, le siguió el juego en todo. Y cuando se fue, como parazón de venganza, en su mente comenzó a decir todas las blasfémias que sabía, todas las maldiciones que había escuchado contra la gente que estaba ahí, contra las creencias de ellos. Y él estaba a gusto. Te cuento todo esto porque lo que le pasó no hace que cambie su fe y no hace que cambie su marco de creencias. Pero lo que le pasó fue muy fuerte inclusive para él. El último momento de ese retiro, cuando él ya estaba viendo la luz al final del túnel, porque ya se iba a terminar ese bodrio de gente que se siente linda, buena y que camina sobre el agua. Era un momento en el que hiciera algo muy raro. Había personas que se hincaban, había personas que se paraban, unos empezaban a cantar. Y había alguien que venía caminando junto con un grupo y les ponía las manos a las personas. Ocurrió algo muy raro. Él está ahí, ve todo eso, para él es algo ridículo. Entonces lo único que quiere es que se acabe, que avance el tiempo lo más rápido que pueda. Y comienza a suceder algo al lado de él que le llama la atención. Hay un sujeto que en algún momento del retiro se lo topó, un sujeto más. Lleva en ese momento como una capucha. Y ve que este tipo empieza como a retorcerse extraño. Y empieza a escupir. Pero le llama la atención porque él estando viendo abajo, ve que lo que brinca en el piso, lo que salpica, es sangre. Y entonces le llega un nedor, un olor asqueroso. Es como si todo estuviera allí lleno de sangre, pero sangre rancia, podrida, algo viejo, algo que tiene mucho tiempo y no se limpió. Entonces cuando voltea, se le queda viendo y este sujeto lo está viendo fijamente a los ojos. Donde se cruza la mirada, dice René que sintió como si esa cosa, esa persona, pero por un momento no era un ser humano, lo traspasara y pudiera ver dentro de él. Como si lograra ver sus pensamientos, sus sentimientos, todo. Porque era como si con la mirada lo desnudara a tal grado que después de hacer eso, la madre hizo así. Llegaron las personas, le ponen las manos a este sujeto, este sujeto empieza a retorcerse, se empieza a mover, se lo llevan. Él no entiende lo que está pasando, son una bola de ridículos y de locos, pero la mirada de ese tipo se le quedó grabada. La gente que le pone las manos voltea con René y le dice, no lo mires, no lo mires, a él no lo mires a los ojos. Y lo agarran y lo voltean y se queda viendo el piso y se le quedan grabadas en la cabeza la forma de las manchas de sangre en el piso. Es una pequeñita, una más mediana y una grande con una forma media extraña. Pero se queda, es tan impactante el momento que esa escena se le queda grabada aquí. Y es una escena que no olvida el día de hoy. Cuando termina el retiro, su mamá le pregunta, ¿qué tal estuvo? Un asco, nunca me vuelvas a pedir entrar en algo así. Le dice, ya te cumplí, no me digas que me acerque más a Dios y no me vayas a poner otras cosas, ya te cumplí. Y su mamá regañadita le dice, está bien. Pero entonces no la pasaste bien, no, mamá, horrible. Una experiencia espantosa y al final cosas horribles que pasaron ahí ni te voy a contar. Así terminó. Llega a su casa y en el momento en el que abre su habitación, cuando entra en la habitación, en el piso, están las tres manchas de sangre que había visto allá. Y entonces cuando las ve ahí, su corazón se empieza a agitar, empieza a latir a mil por hora y empieza ese olor, un olor a sangre, no tan potente como estaba allá en el retiro, pero llega el olor a sangre, un olor feo. Y entonces voltea y ve que eso se ve derramado de donde él tenía sus discos de este grupo de música. Y ve que el que está más manchado es el que tiene que ver con el concierto que está a punto de ocurrir. Lo ve, lo abre y por dentro está perfectamente bien. Algo pareciera como si cayó, pero en el piso no se puede sacar de la cabeza. Esa es la forma de las tres manchas de sangre. La pequeñita, la mediana y esa que tenía esa forma tan aforme, pero tan específica, está ahí. Es esa. Van a pasar dos, tres días, se va a olvidar de esta situación, se va a olvidar de lo del retiro, va a estar enfocado en el concierto, hasta que un día, justo a las tres de la mañana, el cuarto empieza a apestar a muerto. Pero un olor asqueroso, lo levanta de la cama, se tiene que tapar la boca porque los impulsos, las arcadas que le está generando el cuerpo, quiere controlarlo de alguna manera. Y entonces ve que las tres manchas están ahí, pero están frescas. Y el disco, que estaba como nada más manchado, de él está brotando este líquido. Y cuando va y lo toma y lo abre, adentro hay un trozo delgadito de carne podrida. Está de más decir que no fue al concierto. No tiene la menor idea de qué ocurrió. Eso no lo hizo creer más ni en Dios, ni en el diablo, ni ser diferente persona. Pero no tenía ningún sentido que estuviera ocurriendo eso. Y al día de hoy es algo que le sigue dejando como una idea en la cabeza. Creo que el mal sí existe. Y me miró directo a los ojos. Te voy a contar la historia más aterradora que vivió Luisa. Luisa es una persona de 50 años que ya vio crecer a sus hijos. Ahora, en esta edad, en la cual está casi a punto del retiro, no por cuestiones de trabajo específicamente, sino porque su esposo le fue muy bien con unos negocios que tenía y les permite tener la solvencia para ella retirarse casi 15 o 16 años antes. Resulta que Luisa tiene ciertas actividades que le gusta tener como de manera repetitiva. Siempre ha sido una persona de costumbres. Así es que es una persona no solo común, es aburrida. Aburrida en todo el sentido de la palabra. Tiene rutinas prácticamente para todo y le gusta así. Pero si tú estuvieras cerca de ella, no tendría nada como de interesante su vida. Una de las cosas que ella le gusta hacer, justo en la mañana, porque ya ahora no se preocupa tanto de la hora en la que se va a levantar. Se da la oportunidad de estar un poquito más tiempo en casa descansando. Pero cuando se levanta, una de las primeras actividades ya antes de que sea mediodía es rezar el rosario. Es una situación en la que más allá de ser una persona muy devota y de mucha fe, vuelvo a decirte, es una persona de costumbres. Esta es una costumbre que heredó desde probablemente de su abuela, que le heredó a su mamá, que finalmente le llegó a ella. No es una persona de estar yendo a misa o de conocer de religiones o no es ese tema. Pero siempre hay que rezar el rosario antes de mediodía. Así decía mi abuela. Y es la costumbre de Luisa. Luisa nunca había vivido nada paranormal. Y te digo había porque hay quienes creen que las personas que están haciendo el bien de alguna manera o que están viviendo cerca del bien, de alguna forma que no entendemos, a veces son atacadas y visitadas por el mal. ¿Por qué Luisa estaba en su casa? Estaba haciendo el rezo del rosario cuando de repente ocurrió algo muy extraño. Dos sensaciones. Primera sensación, hay algo en la casa. Segunda sensación, estás en peligro. Y cuando iba apenas a reaccionar, vino la tercera y la sensación más fuerte. Una pesadez tremenda. Sensación de somnolencia. Pierde el control del cuerpo. Y en el sillón en el que estaba simplemente se cae. Y aunque intenta levantarse, empieza a parpadear, empieza a bostezar. Y es como si el cuerpo trajera un peso de cansancio tan grande que no le puede hacer frente. Parpadea varias veces. El rosario lo tiene en la mano y lo tiene apretado. Parpadea y de repente frente a ella, ve a un tipo a escasos metro, metro y medio. Un tipo que viene con el torso desnudo. El cabello lo tiene con ciertas canas. Se ve una persona delgada. El problema es que donde empieza a agachar la mirada porque la cabeza le pesa, ve que las piernas que tiene son como de cabra. Y esa cosa que está ahí donde le ve las piernas, ella se hace hacia atrás y esa cosa nota que está ahí en la habitación. Así es que voltea, se le queda viendo y comienza a acercarse muy lentamente, como disfrutando, que sabe y está consciente que le está dando miedo. Luisa, en lo que puede, empieza a decir en su mente o con su boca como puede. Diosito, por favor, ayúdame, virgencita, por favor, ayúdame. Porque intenta rezar lo que ha rezado ya durante más de 20 o 30 o 40 años, que es ese rosario que es prácticamente simplemente hablar de memoria sin pensarlo mucho y las palabras no le salen. La lengua se traba, se atora. No es el cansancio. Es como si algo le impidiera hablar, como si algo le impidiera rezar. Solo aprieta lo más fuerte que puede el rosario y vuelve a decir, por favor, Diosito, por favor, Diosito. Y entonces siente que algo sucede en la casa porque todo ese peso, todo ese cansancio se ve en un instante. Ella puede moverse con toda la tranquilidad del mundo, en este caso, con toda la agitación. Y la casa está totalmente vacía. Pero hay algo, hay algo muy extraño. ¿Estás segura que un segundo antes de haber recuperado el control de su cuerpo y de que ese cansancio no estuviera, cuando cerró los ojos vio una imagen? Y en la imagen había un tipo con barba, que probablemente era la imagen esta de Jesucristo y tenía un corazón expuesto. Cuando vio esa imagen, fue cuando se sintió que las cosas cambiaron y se movió. Cuando voltea para agarrar el rosario y ponerse a rezar ahora más que nunca, no hay ningún rosario en la mano, trae esa imagen en la mano. Ella ni siquiera sabe cómo se llama esa imagen. Nunca la había tenido en la casa. Es la primera vez que la ve. Se le queda viendo y después sabe que se llama el Sagrado Corazón. El rosario jamás apareció. ¿Sabes cuál es el miedo más grande de una mamá? Es que dañen a sus hijos. Y esa historia que te voy a contar, habla del daño más fuerte que pudiera tener cualquier persona, más un infante. Porque recuerda que en este episodio estamos hablando acerca de demonios. Resulta que Mariela es mamá y acaba de tener un par de niñas hermosas, preciosas. Ella está en el hospital y en el hospital se ha vuelto muy amiga de la enfermera. Hay ciertas situaciones. Una de las niñas no es propiamente que haya nacido prematura, pero necesita tiempo en incubadora. La otra niña está bastante bien, bastante, bastante bien. Así es que tiene a su nena en el cuarto. Está pasando con ella mucho tiempo y tiene que nada más ir en ciertos momentitos para ir a ver a la otra nena. Y hay que tener cierta distancia. Eso le duele, eso le parte un poco el corazón. Pero aparte de ciertas complicaciones que tuvo en el parto, esta combinación de factores ha hecho que tenga que permanecer un poco más de tiempo en el hospital. Eso es lo que llevó a que tuvieran esta amistad, esta relación con las enfermeras. Y hay una enfermera en especial con la que ha hecho como mucha amistad, mucha cercanía. Esta enfermera se brinca ciertas cositas, le da ciertos privilegios y la visita más de lo que debería. Tienen buenas pláticas, le da ciertos espacios y le da muchas noticias acerca de la otra niña. La otra niña va perfectamente bien, se está desarrollando perfectamente bien. Te cuento esto, porque Mariela, sin saber por qué, le ocurrió algo espantoso. Algo que espero que jamás te ocurra a ti o a nadie que conoces. Un día estando en el hospital, ya era cerca de las 10 de la noche. Había coincidido que su amiga, la enfermera, estaba en ese turno. Y de repente, se va la luz. Normalmente hay plantas de energía, por algún motivo no se encendió. Y entonces la enfermera le dijo, mira, espérame aquí tantito, me van a ocupar en los pasillos. Tengo que ir a ver también por qué la luz no está regresando. Así es que, espérame, regreso en cuestión de un minuto. Mientras la enfermera se sale, ella ve a su niña, que está a sus dos metros, está separado en una cunita. Y en esa cunita o en ese espacio que le han dedicado, que tienen a la bebé, ella ve a su niña y aunque está todo oscuro, le empieza a hablar. Y le dice, no te preocupes, chiquita, no pasa nada, que no te dé miedo, estoy aquí contigo. Eres una niña preciosa. Y en el momento en el que dice, niña preciosa, escucha aquí en su oído, como si le hablaran directamente. ¡Sí lo es! Es la voz de una niña de cuatro o cinco años, pero horrible, como si arrastrara las letras. Una voz que se va a quedar grabada para el resto de su vida. Sintió el aliento aquí, sintió todo. Cuando escuchó eso, la piel se le puso de gallina, pero aparte de eso se sintió muy amenazada y comenzó a voltear para todas partes. ¿Qué fue eso que me habló? Jamás le había pasado algo así. Y donde está volteando la cabeza, en frente de la cama, se ve donde se está levantando una niña, pero esta niña tiene todo el rostro deformado. Y le dice, son muy bonitas tus niñas, me las das. La señora le dice, aléjate, no sé qué seas, pero aléjate de mis bebés. Y empieza a decirle una sarta de maldiciones e improperios y comienza a gritar por ayuda, por alguna situación la enfermera no viene, no está, y comienza a gritar su nombre. Le dice, Elena, por favor, ayúdame, Elena, hay algo aquí, ayúdame, Elena. Alguien, venga, venga, lárgate, aléjate de mi niña. La niña esta, la niña del rostro deforme, comienza a reírse por lo bajo. Empieza a caminar a la salida, voltea a verla, sigue, llega a la puerta. Y cuando cruza la puerta, hay un tipo de vitral, pero de estos vitrales que el espejo no es translúcido 100% y no es transparente, se ven como ciertas formas que hacen que deformen todo, pero puedes notar cuando alguien está pasando, ves esa sombra. Y ella nota como esa niña avanza y en lugar de ella comienza algo muy grande a venir en lugar de la niña, algo muy delgado y se escucha que viene como arrastrando los pies. Es algo enorme, algo que mide más de dos metros fácilmente por el tamaño de la sombra que se nota y sigue avanzando lentamente, siente que el corazón se le va a salir, está preocupadísima por su bebé y la otra niña que no tiene cerca y siente que se está muriendo, no para de gritar y en el momento en el que esa cosa pisa en la habitación logra ver que es como un tipo de pierna como peluda, pero de animal, toda de color gris, se encienden las luces y donde ella grita no hay nada. No lo vio esfumarse, era como si nunca hubiera estado nada ahí. Ella piensa algo en ese instante, me acabo de volver loca, algo me pasó, algo me tomé, algo me pasó, acabo de alucinar, me acabo de volver locas, mis hijas, ¿qué les va a pasar? No pueden tener una mamá loca y está pensándose ya en el manicomio y empiezan mil ideas fatales y ella está llorando, ya se siente mal, no se puede parar de la cama, se siente que el corazón se le está saliendo, siente que si agarra la niña en esas condiciones hasta le puede hacer daño, se le puede caer, está muy nerviosa, está perdiendo el control. Cuando llega la enfermera, pálida, pálida, y le dice, tranquila, viste a la niña, ¿verdad? Y le cuenta que ya había ido un cuarto en el que estaban ciertas zonas de fusibles, que cuando entró, una niña le dijo, ¡qué niñas tan bonitas! Y cuando escuchó esa voz, volteó, vio a una niña de rostro deforme y la puerta se le cerró en la cara. Y era como si nadie la estuviera escuchando porque gritaba que por favor le ayudaban, y después de que escuché que la niña corrió, escuché que algo se iba arrastrando y sonaba como algo pesado. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese hospital ese día? Nadie sabe. ¿Por qué los demonios fueron a visitar a esta señora y a sus niñas? No sabemos. Lo que sí esta señora, desde ese día, busca tener protecciones no solo físicas, sino también espirituales para con su familia. ¿Has escuchado hablar de los ángeles caídos? Hace cerca de dos años, cuando inicié este podcast, ocurrió un evento en el estudio, que muchos de los que son de la familia nocturna, la audiencia de este canal, saben acerca del evento. Pero, para todos los nuevos, hay cosas que no se atreven al día de hoy, porque saben que dentro del podcast hay un episodio maldito. Hay un episodio con el cual muchas personas han vivido cosas. No significa que si lo ves va a ocurrir algo. Significa que existe una probabilidad medianamente alta que esto ocurra. Ese episodio es el de ángeles caídos. Y ese episodio, le pusimos ese nombre, dado que una chica que vino aquí a contar sus historias, parecía que todo giraba en torno a este tipo de entidad. Pero hay cosas que tal vez no sepas en torno a ese episodio. Cosas que se las he contado a algunas personas, y en algunas entrevistas lo he dicho, pero creo que nunca lo he revelado en el canal. Y es que parecía que había algo que no quería que esta chica se presentara en el estudio a contar sus historias. Justamente, después de meses de estar hablando acerca de que ella viniera a contarnos la historia de lo que había vivido, justo el día, después de meses de acordar esto, cuando viene para acá, ella sale con un mal presentimiento de su casa y un vehículo que pierde el control viene y la choca de manera directa. Esa chica termina en el hospital. Va a pasar un mes desde ese día para cuando volvemos a platicar. La segunda vez en la que platicamos, cuando viene para acá, comienza a sentir un dolor tremendo en el cuerpo y vuelve a terminar en el hospital. Cerca de un mes, entre idas y vueltas al hospital, internada casi tres o cuatro días, una situación grave que se pudo controlar y de hecho al día de hoy está bien. La tercera vez yo le dije me da la impresión que parece que no quieren que vengas a contar sus historias. Aquí hay que aclarar algo. Yo no sabía de qué eran las historias. Para mí me gusta que cuando vienen los invitados al podcast, no me gusta saber de qué me van a contar. Tengo una noción o en algunas ocasiones alguien es al que le contaron las historias y es la persona que me lo recomienda. En este caso, ella solo me dijo me han pasado cosas terribles y tienen que ver con situaciones espirituales. Y le dije, pero son algunas y me dicen, no tienes idea, lo que hemos vivido es una pesadilla yo y mi familia. Para mí con eso me bastó, por eso la invité. No sabía que me iba a contar. Pero el día, la tercera vez que iba a venir, fue cuando ocurrió lo que nos dejó claro que verdaderamente había algo que no quería que viniera aquí. Justo una madrugada antes de que viniera el podcast, me marcó y eran cerca de las 12 de la noche y me dice, tienes razón, no quieren que vaya. Y le dije, ¿por qué me dices eso? Dice, escucha, por favor. En la llamada, se escucha como alguien de forma frenética está haciendo esto y no para, no para. Le están tocando la puerta de su casa y ya vive con sus niños y no paran de tocar la puerta. Y le dije, habla la policía y me dice, no, 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 no entiendes. Me manda una imagen de las cámaras. Dice, esto es lo que se ve en mis cámaras. Nada. No hay nadie fuera de la casa y le están tocando frenéticamente. Esa misma noche cuando hicieron eso, a una vecina le empezaron a tocar la puerta en la madrugada, a otra vecina cuando venía llegando vio una sombra que entró a su casa. Toda la zona, casi en un radio de 300 metros más o menos, se vio afectada. Cuando vino a contarnos las historias, ocurrió algo dentro de la grabación y era tan pesado el estudio que no podíamos expresarnos de una manera como abierta, libre. El ambiente era pesado. Las historias, de hecho, no lo parecían tanto, pero el ambiente cambió. Parecía que ella había tenido contacto con alguna de estas entidades y no querían que se supiera lo que ella había vivido. Por eso, creemos que con ese episodio pasan cosas. porque tal vez aún está cargado un poco de la esencia de las entidades que la perseguían ese día. Antes de contarte la última historia de este episodio, quiero platicarte la historia que fue para muchos en este canal el primer relato que no los dejó dormir. Resulta que en cierta parte de Latinoamérica hay un sujeto que está muy comprometido con su religión. Él es testigo de Jehová. Él, de alguna manera, se volvió misionero y al estar en esta misión va visitando de casa en casa tocando y lleva estos libros que te entrega y te quiere hablar de la palabra de Dios. Para él es algo que se ha entregado digamos para él le da sentido de vida y es algo en lo que está totalmente entregado. Su hijo es el que narra esta historia. Su hijo está viendo a su papá que está totalmente embebido en esta tarea. Cada vez que hace eso él está feliz está contento y lo toma no sólo como una obligación sino como algo que él quiere hacer. El niño ha decidido seguir los pasos de su papá y siendo un chavito un chamaco de 11 o 12 años comienza a ir con él los fines de semana. No van en grupos van solos y van de casa en casa y el papá va tocando y él lo acompaña él a veces carga los libros y busca hacerte ayuda para él. Pero recuerda perfectamente el día en el que se topó con el mal. Resulta que un día yendo por alguna cuadra de algún barrio bastante pudiente un lugar muy bonito se topa en una casa muy extraña es una casa de dos pisos en la cual hay unas ventanas y estas ventanas se ven como marcadas como si estuvieran tapadas se ve en una casa que aunque es bonita está descuidada nota que está la reja abierta y se ve un pasillo que va al fondo y ellos entonces van a esta casa y empieza a tocar y no recuerdo el saludo que dice pero así como buenas tardes buenas tardes te traemos la palabra o quieres hablar un momento de Dios o algo así pero daban su saludo un saludo que ya todos reconocían cuando él dice esto un vecino le dice hey ven vete de ahí ven para acá y entonces este señor le dice no espéreme vengo aquí no 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 aléjate de esa casa ven para acá y entonces le dice como que qué pasa y le dice al niño espérate voy con el señor tráete a tu niño no se queden ahí ven para acá pues cuando se acerca le dice qué pasa señor no te acerques de esa casa ahí hay cosas malas no te acerques de esa casa como el vecino estaba insistente y la idea de ellos no es generar un problema se puso a platicar con el vecino y el vecino le dio apertura para que se pusiera a platicar lo que quisiera y le diera los libritos que quisiera con tal de que no pisara al otro lugar siguió avanzando cada semana el señor tenía como propósito volver a toparse con ese barrio porque por qué no iba a ir esa casa esa casa tenía que llegar el mensaje y si los vecinos creían que ahí estaba el mal pues con más razón así es que no sé cuánto tiempo pasó pero un día les volvió a tocar de sección ese barrio y cuando les tocó ese barrio él se brincó todas las casas sabía dónde quería ir fue caminando y se topó con algo bien raro mientras va con su niño el niño va viendo y se topa que la reja está abierta la reja que da el pasillo que se puede llegar hasta el fondo de la casa tocan en la casa nadie abre no hay ningún vecino que viene a decirles que se salgan de ahí que es peligroso que ahí habita el mal nada de eso pero nadie les abre entonces por curiosear y porque escuchan algo de ruido al fondo dicen tal vez hay una fiesta o una reunión vamos a llegar se meten por el pasillo y al llegar al patio se topan la situación más extraña que han visto la misma casa que estás viendo al frente la estás viendo como replicada atrás solo un poco más pequeña pero esa casa tiene algo da una sensación de que hay algo ahí que no es bueno cuando llegan a la casa la puerta está abierta y empiezan a decir traemos la palabra de Dios quieres hablar un momento de Dios venimos a traerte un libro venimos a traerte la palabra estas frases y entonces escuchan del segundo piso la voz de una niña que les dicen ya voy a jugar con ustedes pero la voz cuando la vuelve a decir espérenme se empieza a distorsionar y empieza a sonar extraño y vuelve a decirles espérenme y cuando empieza a bajar se empiezan a escuchar como si crujeran todos los escalones del segundo piso están justo en la entrada se ve al fondo la escalera y se escucha como si algo grande estuviera pisando fuerte y entonces ven que una niña pequeña los ve y dice vamos a jugar y empieza a avanzar rápido cuando avanza rápido una persona les grita vénganse para acá no estén ahí y se acerca y de alguna forma los jala y van corriendo todos la niña cuando llega al umbral de la puerta se cierra la puerta en su cara nadie la movió ellos van corriendo para afuera y es ahí donde el vecino que la primera vez les advirtió les dice te dije que no te metieras a ese lugar dice esa niña hace unos años en su cumpleaños cuando estaba toda la familia de repente parece que se le metió el diablo y empezó a decir cosas y hacer cosas y dicen algunos que la vieron levitar desde ahí el papá ha traído a cuanta persona ha podido para que le saque el diablo pero esa niña parece que ya no tiene remedio entiende en esa casa habita el mal después esa casa que viste al fondo era donde vivía la familia hicieron esta casa para adelante pero a veces la niña se escapa y se mete y por eso decidieron mejor tapar las ventanas para que no vean las atrocidades que la niña ha hecho y esta es la historia que para muchos fue la primera que les quitó el sueño en Hablemos de lo que no existe y ahora sí permíteme contarte la última historia quiero hablarte del coleccionista de demonios Johan es un chico que vive aquí en México y cuando él tenía cerca de 17 18 años extrañamente se sintió muy atraído por los temas relacionados con los demonios algo algo le llamó la atención tal vez fue una película tal vez una plática no se acuerda al día de hoy con exactitud qué fue el inicio lo que se acuerda es lo que vino después de repente estaba en internet buscando cada artículo cada pdf cada libro que podía descargar y no sabe en qué momento hubo una necesidad de comenzar a conseguir libros raros libros libros que hablaran de este tema de una forma más profunda de una forma más real libros que trataban de llamar este tipo de entidades libros que te hablaran sobre detalles que son buenos que permanezcan ocultos y Johan todo ese tema se lo tomaba con cierto nivel como de gracia para él no era tan importante era un hobby y era un hobby que lo tenía obsesionado desayunaba comía y cenaba acerca del tema de la demonología sin ningún tipo de respeto compraba libros por todas partes su casa los tenía esparcidos por todos lados él vivía con su mamá su mamá ya era una persona mayor y su mamá le decía qué haces con tantas mugres estas cosas están horribles algunas portadas algunas de las formas en las que estaban hechas las tapas la señora le daban repelús alguna vez llegó a ver un título y hasta el libro lo dejaba caer porque para ella le generaba problema todo eso y Johan decía por favor yo sé dónde los tengo los tenía esparcidos por toda la casa no me los muevas estaban por todos lados Johan llegó a conseguir libros que inclusive no eran sencillos de conseguir porque ni siquiera eran en español libros en latín copia de la copia si así quieres pero libros muy oscuros y en una ocasión él se fue a ver una película de terror algo de la saga del conjuro no sé exactamente cuál pero cuando empezó a ver ahí ciertos rituales ciertos nombres para él sintió un tipo de alegría entusiasmo emoción porque podía distinguir las cosas que estaban haciendo y veía que el resto de las personas de la sala no y eso lo hizo sentirse orgulloso cuando salió del cine se fue directo a su casa y decidió que los dos tres libros que le faltaban por leer de toda su colección macabra los iba a hacer en la madrugada esa noche los iba a terminar llegó comenzó a leerlos y él tenía un ambiente que te puedo decir con un poco de velas y un ambiente muy ad hoc a la temática parecía más algo ritualístico pero él nunca esperó que eso saliera de la ficción y se transformara en realidad porque de repente estando en su casa comenzó a bajar la temperatura lentamente no se dio cuenta al instante sino que de repente en pleno verano sentió un frío tremendo se dio cuenta que ya había bajado cuando era muy tarde porque estaba aventando bajo por la boca temperaturas en las que estamos hablando que tal vez dos tres grados centígrados cuando estaban en pleno verano en su ciudad hacía cerca de 20 25 grados no hacía sentido cuando sintió ese nivel de frío se dio cuenta que estaba castañando la boca comenzó a abrazarse para recuperar algo de calor no hizo la matemática se paró de la silla comenzó a caminar y vio que su mamá salía de su cuarto y decía ¿por qué hace tanto frío? y donde dijeron eso se fue la luz en el momento en el que se va la luz ocurrió el suceso más traumático que él ha vivido por un motivo en especial él creía que eso probablemente le iba a hacer daño a su mamá y aún cuando este tema no lo tenía con respeto a su mamá sí le tenía un cariño muy profundo y es que en el momento en el que se va la luz en ese lugar comenzaron a escucharse como si hubiera cosas reptando por el piso cosas muy grandes cosas medianas y cosas pequeñas por todas partes del sonido vinieron las sensaciones porque cosas a los lados de sus piernas comenzaron a pasar y tocar su piel una y otra pasaban arriba de sus pies al lado de la pierna sensaciones escamosas sensaciones de probablemente víboras serpientes pero de un tamaño tal que llegó a sentir una que le pasaba apenas abajo de la rodilla que era lo que estaba en la casa era algo que nunca ni siquiera había visto en algún reportaje de televisión o en algún libro de texto la mamá comienza a gritar y le dice mamá por favor cálmate y una voz detrás le dice tú cállate intenta dar un paso y le dice no te muevas escucha no más escucha no más cuando dice eso su mamá comienza a gritar y dice me están tocando me están tocando y él intentando dar un paso siente que una mano que tiene unas uñas largas lo toma del hombro la mano es helada como la muerte lo presiona con fuerzas y le dice no más no te muevas no más la luz regresa la mamá está en shock y él está totalmente ido la casa no tiene nada el momento más aterrador que he vivido pero el problema es que cuando abres este tipo de portales este tipo de puertas las cosas no terminan a veces en esa pesadilla de película las cosas siguen estando ahí porque dicen que algunas de estas entidades lo que buscan es destruirte pero puedes pensar que es físicamente y no espiritual mental emocionalmente también les interesa son procesos de destrucción masivo te digo esto porque lo primero que hizo Johan es obvio comenzó a tomar sus libros los llevó al patio los puso en un bote en un tambo que tenían que era metálico y los encendió estaba seguro que se había deshecho de todos pero pasando una semana los tenía tan esparcidos en la casa que de repente apareció uno por aquí uno por acá y bueno los fue tomando el problema fue cuando dos años después sigue sucediendo eso y ya son libros que él está seguro que jamás los compró y familia nocturna con esto hemos llegado al final de esta fogata de historias aterradoras cuéntenme por favor si llegas hasta el final cuál fue la historia que más te gustó que más te impactó o aquella que te quitó un poco la tranquilidad también cuéntenme les está gustando esta nueva temporada este nuevo formato y si ya llegaste hasta aquí revisa por favor tu botón de suscripción y tu campanita suscríbete y dale a la campanita muchas personas que escuchan el canal no están suscritas aún y si quieres apoyar este proyecto por favor hazlo llegar a más personas tus comentarios tus likes también nos ayudan para que el algoritmo nos lleve a más gente pero compartirlo con muchas personas es algo que nos ayuda también una vez dicho esto nos vemos en el siguiente sábado de sombras ah y si quieres que hable de algún tema en especial por favor déjalo en comentarios y el tema que tenga más likes ese tema lo vamos a considerar para uno de los siguientes episodios una vez dicho esto te deseo bonita semana y que tengas dulces pesadillas bye bye